Si reventamos el botón de likes y llegamos a los 2000 me gusta en menos de 3 horas, seguiremos subiendo más videos diarios de las noticias de Boca. Si sos nuevo y no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscribite y activá la campanita para que te avise cada vez que subamos contenido. Ahora sí, vamos con el video. Última hora, ¿Pallero vuelve a Boca? La decisión del club. El primero de julio de este año con el cambio de semestre, Martín Pallero se marchó de Boca al vencerse su préstamo desde el Middlesbrough y se marchó a unas breves vacaciones antes de sumarse a hacer la pretemporada con el club de la segunda división inglesa la pasada semana. Cuando tuvo que despedirse del Seneise, el surgido en Banfield expresó un mensaje en donde, entre otras cuestiones, sentenciaba que esperaba deseoso reencontrarse con el cuadro azul y oro en el corto plazo. Y si bien se marchó hace escasos días y en paralelo comenzó la pretemporada en Inglaterra, en las últimas horas se supo que en Boca pretenden volver a incorporar al volante de 24 años que disputó 31 partidos y convirtió 5 goles. Y es que en realidad, Boca siempre se mostró interesado en seguir contando con Pallero, pero por la elevada opción de compra de 6 millones de euros que había en el préstamo, hicieron imposible que el volante se quede en Branson. Y ahora, la situación podría cambiar debido a que según informó el periodista Claudio Sibielo, Pallero no será tenido en cuenta en el boro y por eso, Boca está muy atento. Y además, según informó el periodista, el club inglés le está buscando un nuevo club para este mercado de pases. Y por ende están dispuestos a escuchar una cifra menor a los 6 millones para vender su pase. Desde Boca están muy atentos, pero saben que si quieren la vuelta de Pallero, deberán pagar por su pase. Para lograr un nuevo préstamo, el jugador debería extender su vínculo, algo que es casi imposible. ¡Atención! La nueva oferta millonaria que llegó a Boca. Mateo Retegui tiene hace tiempo los días contados en el fútbol argentino. Luego de sumar 35 goles en 67 partidos en su actual paso por Tigre, cedido desde Boca, el delantero de 24 años despertó interés en grandes clubes de Europa y varios se han acercado a las oficinas del Club de Victoria y a Bransen para negociar por su pase. Y claro, la sesión en el Matador se dio hace un año y medio y aún le restan 6 meses allí. Por lo que la decisión de vender a Retegui es tomada en conjunto entre Boca y Tigre. Además porque el equipo de la zona del norte del Gran Buenos Aires comprará el 50% del pase para ser socios en la venta del delantero. Además, por pedido expreso del entrenador de la selección italiana Roberto Mancini, la salida de Mateo Retegui se encamina a darse rumbo a un histórico de la Serie A. Se trata del Genoa de Italia. Y justamente es lo que quiere el entrenador de la selección de Italia es que Mateo Retegui, donde sea que juegue en el viejo continente, tenga minutos como titular en ligas top para poder seguir creciendo a la par en el seleccionado, en donde fue titular en el primer llamado y respondió con dos goles en dos partidos. Así, el conjunto genovés sería el que le gane la pulseada al Inter, Lazio y otros tantos equipos que se interesaron en Retegui. Y para ello, le ofrecieron a Boca y a Tigre una millonaria propuesta que parece generar optimismo en todas las partes. Según informó el periodista italiano Gianluca Di Marzio, el Genoa ofertó 15 millones de euros por el pase de Retegui. Y tanto Boca como Tigre habrían dado el ok a la oferta. Si el delantero ítalo argentino da el visto bueno, Boca podría recibir casi 8 millones de dólares por su salida. Confirmado, Alan Varela se va de Boca al Porto. Todos los detalles. Por estos tiempos, Alan Varela es uno de los futbolistas más destacados de Boca, pero también del fútbol argentino en general. Con 22 años de edad recién cumplidos, el mediocampista se ha vuelto un jugador muy importante en el once titular. En una posición históricamente complicada de rendir en el mundo Boca, Alan Varela no solo respondió con juego, sino que también con carácter y personalidad. Jugando partidos muy importantes con muy pocos años de edad. Y como consecuencia de ello, el nacido en Isidro Casanova, viene despertando el interés de varios pesos pesados del continente europeo. Y hay uno de ellos que está completamente decidido a llevárselo. Y se trata del Porto. El conjunto portugués, uno de los más importantes y poderosos de su país, lleva un largo tiempo detrás de la figura de Varela. Inclusive la semana pasada, ofreció formalmente 8 millones de dólares, por el 90% del pase del volante. Aunque la propuesta fue rechazada. De todos modos, Porto no bajó los brazos, y siguió insistiendo para lograr que la operación se pueda dar. Y en ese contexto, y según informó el medio de comunicación Récord de Portugal, los dragones enviaron una nueva oferta al Ceneis en las últimas horas. La misma se traduce en 9 millones y medio de euros, más 2 millones de esa misma moneda, por objetivos. Y una plusvalía, por una posible futura venta. Además, según pudimos averiguar, entre Alan Varela y el Porto, ya estarían firmados los papeles que lo vincularían al club, por 4 años de contrato. Entre ambos, ya hay un acuerdo de números, y todos los caminos conducen a que su salida, se dará en las próximas horas. Y para vos, ¿Quién tiene que ser el reemplazante de Varela, en el once titular? ¿Equi? ¿Campusano? ¿O un refuerzo? Dejanos tu opinión, como siempre, en los comentarios. Tercer refuerzo, el trueque que busca cerrar Riquelme en Boca. Boca continúa moviéndose con fuerza dentro del mercado de pases, mientras se consumen los días para la reanudación de la Copa Libertadores. Hasta el momento, el Ceney se enfrentará a Nacional con dos caras nuevas, Lucas Blondel y Lucas Hanson. Ambos se someterán a estudios en las próximas horas, y se incorporarán al plantel que dirige Almirón lo antes posible. No obstante, el Consejo de Fútbol busca más nombres. Además de la posibilidad latente de que Edinson Cavani se convierta en refuerzo de Boca, desde el Club de la Ribera también quieren a un extremo por derecha. Y Riquelme puso sus ojos en Luca Orellano, la joya que surgió de Vélez y recaló en el Vasco da Gama. En ese sentido, el Consejo de Fútbol ya se puso en contacto con el club brasileño, y ya hay inicios de negociaciones entre los clubes, y respuestas ante cada ofrecimiento. Y teniendo en cuenta esto, Germán García Grova en su cuenta de Twitter, manifestó cuál fue la respuesta del Vasco da Gama ante el interés de Boca. Boca volvió a consultar por la situación de Luca Orellano. El Vasco, a través de su cuerpo técnico, solicitó 72 horas para determinar si tendrá en cuenta o no al futbolista. Reveló el periodista. Y ahora, con la llegada de Ramón Díaz, el ex-DT de River está analizando al plantel que tiene a disposición, y luego dará un veredicto sobre si tendrá en cuenta o no a Orellano. Y justamente también, dará un veredicto en relación a los refuerzos. Y el nombre de Oscar Romero, es del interés de Ramón Díaz, para reforzar el equipo brasileño. Y es ahí en donde Boca, podría utilizar la clave de la salida del paraguayo, primero para liberar un cupo de extranjeros, y también para intentar acordar un trueque, para la llegada de Luca Orellano a préstamo. Confirmado, Cavani, a un paso de ser refuerzo de Boca. Boca se sigue moviendo en un libro de pases, en el que ya cuenta con Luca Blondel, y Luca Hanson, como refuerzos confirmados. Y en ese sentido, el principal objetivo, es romper el mercado, con la llegada de Edinson Cavani. El delantero uruguayo, es el gran deseo de Boca desde hace años, y si bien en más de una ocasión, estuvo cerca de arribar a Branson, en este mercado, todo parece más encaminado que nunca. Ya que tanto el Ceneice, como el propio Cavani, están dispuestos, a que los destinos se unan. Y económicamente, es posible. Y ahora, para que se concrete de manera definitiva, el pase más importante, en el fútbol argentino, en este mercado, aún restan por resolverse, cuestiones que no son sencillas, y que dependen de otras aristas. Pero tanto Boca, como Cavani, están haciendo todo lo posible, para finiquetarlas, y que la llegada del uruguayo al Ceneice, sea un hecho. En concreto, mientras Cavani, busca liberar su pase en Valencia, algo que también pretende el club español, en Boca intentan liberar, un cupo extranjero, para darle lugar al delantero. Para que esto suceda, el Ceneice, podría darle una salida a Oscar Romero, donde hay un interés del Vasco da Gama, a Jan Hurtado, con opciones en Colombia y en Ecuador, y a Sebastián Villa, que está marginado del plantel. Y esto, no es un dato menor, ya que según informó Nacho Verruck, en TNT Sports, apenas Boca libera un cupo extranjero, Edinson Cavani, se transformará en nuevo refuerzo de Boca, para los octavos de la copa. Además, ayer el club español, apartó a Cavani, de los entrenamientos de pretemporada, y se suma al faltazo que tuvo el delantero días atrás, lo que hace indicar que su salida del club, se dará en cuestión de días. El tapado, Boca, llamó a este refuerzo, del fútbol local. Mientras intenta terminar lo más arriba posible, en la actual edición de la Liga Profesional, el Consejo de Fútbol, comandado por Juan Román Riquelme, no descansa en búsqueda de más refuerzos. Y en ese sentido, viendo la información que hay dando vueltas, los focos están en la parte alta del equipo, con la llegada de extremos, y de un número 9. Sin embargo, hay una posición en la cual Boca, ya está negociando en silencio, y saben puertas adentro, que tienen que traer sí o sí, a uno o dos nombres, para el segundo semestre del año. Y ese sector, es el zaguero central. Las lesiones de rojo, el flojo nivel de Figal, la inexperiencia de Valentini, y sumado al desconcierto de Valdés en el club, hacen que desde Boca, hayan activado para cerrar, a un zaguero central. Y justamente hay un defensor central, que se transformó en prioridad absoluta, tanto para el cuerpo técnico, como para la dirigencia. Se trata de Gastón Hernández, jugador de 25 años de edad, que está teniendo un 20-23 formidable, con San Lorenzo. De hecho, poco a poco, se convirtió en una de las piezas, más determinantes, del equipo titular de Rubén Darío Insúa. Según informaron en TNT Sports, en las últimas horas, Juan Román Riquelme, ya se comunicó con San Lorenzo, para consultar condiciones por el defensor. Y además, según confirmó el propio medio, el ciclón, le habría respondido al Ceneice, que no están dispuestos a venderlo, al fútbol argentino. Sumado al conflicto, que hubo en las negociaciones pasadas, por Juan Ramírez, parece complicado imaginarse, que puedan darse negociaciones, por el central. Sin embargo, desde el club, seguirán buscando defensores. Y allí otros que interesan, son Nazareno Colombo, de Defensa y Justicia, Cristian Lema de Lanús, y Agustín Rogel, que se encuentra en Alemania. Reunión clave, y oferta formal. Boca, negocia por Baloyes. Boca, además de cerrar a Blondel, también acordó la llegada, de Luka Hansson, por casi 4 millones de dólares. El delantero del 14, vendría a ocupar el lugar, que dejó el colombiano, Sebastián Villa, en el once titular. Y es un refuerzo, que no termina de cerrarle, al 100%, al hincha Seneise. Y es que la llegada de Hansson, no es un refuerzo, que rompe el mercado en Boca, para ser el extremo titular del club, para los octavos de la copa. Es por eso que desde el club, también manejan más opciones, a incorporar en ese puesto. Justamente desde el Seneise, van a avanzar en las próximas horas, por Luka Orellano, como ya hicieron. Y también por Diego Baloyes, que son los dos apuntados. Según trascendió en las últimas horas, desde Boca, también irán a la carga, por Diego Baloyes, un antiguo deseo, de Juan Román Riquelme, para el plantel. Hace semanas, el presidente de Talleres, André Fassi, expresó que tiene una buena relación, con Boca, y que estaba dispuesto, a dejar salir a Baloyes al Seneise, si la oferta, era propicia. Ahora en pleno mercado, el periodista Claudio Sibielo, reveló que en los próximos días, se dará una reunión, clave, entre el presidente del club cordobés, y Riquelme, para definir cuestiones, referidas, a posibles traspasos, entre las instituciones. En el Seneise, también interesa a Rodrigo Garro, aunque sería más difícil su arribo, por su alto costo de pase. Y en paralelo Talleres, buscaría el intercambio, de algunos futbolistas de Boca, que están relegados, en la consideración de Almirón. Cabe destacar, que Baloyes, pese a su nacionalidad colombiana, no ocupa una plaza de extranjero, debido a que tramitó, a la ciudadanía argentina, como sucede en el Seneise, con Jormán Camposano, y Frank Faura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!